El mundo de la escultura no es como el de la pintura. Quizás por sus soportes materiales, por sus técnicas, tiende a ser un poco más conservador. Aún así, cada tanto a la historia del arte nos regala unos exponentes que solo nos queda rendirnos a sus pies, porque proponen grandes saltos estéticos y conceptuales en este ámbito. Desde el Renacimiento al Barroco, tres grandes escultores, tres, Donatello, Miguel Ángel y Bernini. ¡Pansada de Davides hoy! Les doy la bienvenida un viernes más, y hoy bastante feliz de volver a hablar de escultura, que no es tan sencillo. ¿Saben? Cuando uno tiene que encarar hablar de una pieza en concreto, por ejemplo hoy que vamos a hablar bastante de esculturas que se pueden ver de distintos ángulos, la dificultad de conseguir fotografías acordes. Tiene que haber un gran fotógrafo para que uno pueda tratar de dar cuenta de lo que implica una escultura. Y más aún cuando vamos a hablar de tres grandes maestros. Y ya que dije tres grandes maestros, ¿a qué viene la entrada de hoy? No es para nada comparativa en términos de desmedro de uno o de otro. Todo lo contrario. Cada uno de los exponentes que vamos a traer hoy acá nos permite pensar cuáles fueron los avances, qué nuevas miradas aplicaron a la historia del arte, qué caminos abrieron, y qué tiene que ver cada una de estas piezas con una mirada absolutamente personal del artista. Y esto lo podemos hacer, casi a la manera más clásica de una clase de historia del arte, en términos de un eje temático, un personaje en este caso, que es David. Pero vamos a ponernos en el contexto de partida. Nos vamos a Italia, clarísimo. Y nos vamos al 480. Este movimiento artístico llamado Renacimiento, y así incipiente, en el que pasan cosas muy importantes, sobre todo si nos vamos a la zona de la Toscana, a Florencia. Se empieza a recuperar el mundo antiguo, ese mundo grecorromano, que había sido dejado un poco de lado en los periodos del arte y de la historia anteriores, ¿por qué no era ese el foco? Había toda una predominancia de la mirada cristiana, en donde el arte era una excusa para poder transmitir conceptos religiosos. ¿Esto dejó de ser así? No, por supuesto que no. Pero se incorporan nuevas variables. El mundo grecorromano nos permite pensar en el hombre, en el ser humano. Porque, claro, ya saben, descubrimiento de América, las ciencias, el ser humano empieza a ser el centro de todo. Pasamos del teocentrismo al antropocentrismo. ¿Y qué pasa en la zona de la Toscana en concreto? Bueno, lo tenemos a Brunelleschi, la teoría de la perspectiva matemática. También lo tenemos a León Batista Alberti, ¿no? Recuperando la arquitectura clásica. ¿Y qué pasa en la pintura? Bueno, la mirada sobre la anatomía humana. El dibujo tiende a buscar y a representar cómo es el cuerpo. Es viable estudiar el cuerpo humano para poder representarlo bello. Filippo Lippi, Botticelli, su alumno. Massaccio. Piero de la Francesca. Se empieza a trabajar con una búsqueda de la tridimensionalidad en el arte, en la pintura, quiero decir, con una representación un tanto más realista. No exenta de idealismo, por supuesto. ¿Y qué pasa en la escultura? ¿Quién es el que da el gran salto en todo esto? A ver, los escucho. ¡Donatelo! Hasta aquí no les conté nada que ustedes no supieran, muy probablemente. Sí me interesa puntualizar algo. Renacimiento. Este renacer de las artes clásicas del mundo antiguo. ¿Pero es simplemente una imitación? No. Y esto es muy, muy importante para lo que vamos a ver hoy. El renacimiento es una reinterpretación. Vale decir, conozco el mundo grecorromano, conozco sus técnicas, recreo sus técnicas, lo tomo de modelo, pero le pongo mi propia impronta. El modelo grecorromano me va a servir para pensar, para reflexionar, para recrear. Y que se recupera muy fuertemente una iconografía que había sido bastante dejado de lado en los periodos de la historia del arte anteriores, ¿no? Desde el momento paleocristiano, para decirlo de alguna manera, hasta el gótico. Y esto nos lleva a la recuperación de la figura del hombre. Y cuando hablamos del hombre, hablamos del desnudo masculino. Algo impensado un siglo antes. Entonces, antes de entrar a las horas, voy a tomar un minuto para hablar del canon. Y ya les anticipo al final. Y es que este canon va a ser justamente reinterpretado todo el tiempo a partir del Renacimiento. Cuando hablamos de canon, que hablamos de un modelo. En la Antigüedad Clásica, había un modelo, por supuesto, que era un hombre desnudo, musculoso, joven, atlético, de unas siete cabezas y media. Entonces, el Renacimiento, lo primero que hace es recuperar a Vitruvio, que en el siglo I, en su tratado de la arquitectura, decía algo como lo siguiente, que la proporción de la forma humana había de servir de paradigma para las proporciones de las creaciones del hombre, ya que la naturaleza ha diseñado el cuerpo humano de manera que sus miembros están debidamente proporcionados a la figura en su conjunto. Parece que los antiguos tenían una buena razón para su regla, que dice que en los edificios perfectos los diferentes miembros deben guardar relaciones simétricas, exactas, con el esquema general en su conjunto. Entonces, ¿qué pasa en el Renacimiento? Leonardo, por ejemplo, recupera a Vitruvio, ¿no? Su clásico dibujito ahí, tratando de hacer un compendio de lo que Vitruvio decía, ese famoso círculo en donde el ombligo del hombre es el centro. También se estudia el canon barroniano. Después se demostró que Barron no había escrito nada sobre el canon, pero no importa. En ese momento se creía que sí, en donde tenemos al hombre, pero en un cuadrado. Y el centro son sus genitales. Todo esto da una relaboración del canon que va de ocho cabezas o diez caras. Ahora, es Leonardo y su gran intelecto que se pone a pensar y dice, yo dibujo todo esto, ok, pero estoy hablando de figuras quietas, inmóviles. ¿Qué pasa si las quiero dibujar en movimiento? ¿O qué pasa si pienso en la escultura, en donde una escultura muy probablemente pueda estar a gran distancia del espectador o más alta? Si mantengo el canon al ojo humano, no se va a ver bien eso. Quiero decir, se va a ver desproporcionada. Entonces, se habilita el espacio para que los artistas, cada uno de ellos encontrará una solución distinta, la verdad es esa, de una proporción razonada. Es decir, que cada artista cree su obra en función de un canon o partiendo del canon, pero que lo reinterprete, lo adapte de acuerdo a dónde va a estar posicionada su obra. Para resumirlo, el artista, a partir del renacimiento, se reserva un margen de maniobra. Y hoy vamos a ver bastante de esto. Por eso, un renacimiento no es copia de la antigüedad. Es, ¿qué dije? Reinterpretación. Ahora, el otro punto. ¿Qué pasa a partir del renacimiento y David? Aparecen Davides por todos lados. ¿Por qué? Pues bien, mal podemos hablar de las obras que lo interpretan si no sabemos quién era. Bueno, David era el hijo más jovencito, más pequeñín de G.C. de la tribu de Judá. Él vivía en Belén y se dedicaba a ser pastor, a cuidar las ovejas. Estamos hablando de una familia muy humilde, claramente. En el libro de Samuel, del Antiguo Testamento, se cuenta que en este momento donde surge la historia de David, Israel estaba en plena guerra con los filisteos. David tenía hermanos más grandes, tres, que habían ido a la guerra con el rey Saúl. El padre de David lo manda al frente a que vea cómo están sus hermanos y a llevarle vibras, ta, ta, ta. Cuando David llega, se encuentra con la siguiente escena. Los israelitas formados, listos para la batalla. Los filisteos en frente, listos para la batalla. Pero, se entera de que no había habido batalla en los últimos 40 días prácticamente. ¿Por qué? Porque de entre los filisteos había un gran dulón llamado Goliat, que todas las mañanas cuando estaban por empezar la batalla, salía al campo y decía vengan de a uno. En realidad, lo que proponía era hacer un desafío uno a uno y el que ganaba, ganaba la batalla. Si ganaba el representante de los israelitas, bueno, entonces los filisteos se iban a someter a ellos y si no, iba a ser a la inversa. Claro, ni el rey Saúl ni ninguno de todos los israelitas que estaban por ahí querían saber nada porque este gran dulón los iba a fajar pero de lo lindo. Como verán, mis términos para hablar de la lucha guerrera son muy concienzudos. Y así venía todos los días y nunca pasaba nada. Ese día llega David y este Goliat sale de nuevo a ver si alguien se me anima uno a uno y terminamos con esto una buena vez. David se pone inquieto y empieza a preguntar qué era lo que pasaba y termina hablando con el rey Saúl para tratarlo de convencerlo y dice bueno, ¿qué va a pasar con el que le gane a Goliat? Y el rey Saúl dice mirá, la gloria, riquezas, lo mejor de lo mejor. David dice bueno, la verdad es que yo cuando cuido a las ovejas termino peleando con osos y con leones y Dios me acompaña y nunca me fue mal con lo cual yo quiero ir. Por supuesto el rey Saúl se muere de risa y todos los que estaban ahí también y los hermanos casi lo quieren matar tipo, ¿cómo te vas a postular esto un chiquitín jovencito? Hasta que bueno, insiste tanto que el rey Saúl le dice bueno, pibe, anda y suerte. Como David estaba vestido de pastor, no tenía nada más que un borral y sus instrumentos para poder guiar a las ovejas, Saúl le dice bueno, ponete una armadura, te doy mi espada y anda. David se prueba, esto le resulta incómodo, no está acostumbrado, no es un guerrero, dice no, voy sin nada de esto, voy como soy yo, despojado de todo. Goliat, cuando ve que este chiquito lo encara, dice esto no puede ser y busca una lucha cuerpo a cuerpo. David lo que hace en ese momento, porque ya había agarrado cinco piedritas antes de ir al campo de batalla, es poner una piedra en su onda y tirársela a Goliat. Le golpea en la frente, Goliat cae y David no tenía armas. ¿Qué es lo que hace en ese momento? Se arroja sobre Goliat, le saca la espada que tenía el propio Goliat guerrero y le corta la cabeza. Por supuesto, éxito total, David será luego el gran poeta, tocando la lira, será el rey de los judíos y después vendrá Salomón, en fin, la historia continúa. ¿Por qué David en el renacimiento? Bueno, hay una doble explicación. Primero, hay una justificación muy válida para los artistas dentro de esa sociedad y es que estamos hablando de una historia religiosa. Por otro lado, hay una justificación artística. La historia de este David despojado que va a luchar contra Goliat le permite al artista recrear el modelo del desnudo masculino dentro de una moral judio-cristiana. Entonces, dentro de todas estas corrientes neoplatónicas que se dan en ese momento, David pasa a representar al héroe clásico y la forma clásica en Grecia de representar a un héroe o a un dios en su perfección era desnudo. esta fue la gran grandísima excusa que tienen los artistas para decir vamos cómo vamos a representar a David si no es como un héroe y por tanto el desafío de conocer de recrear la escultura clásica. Estos cuerpos humanos perfectos jóvenes y atléticos que nos van a permitir o que van a permitir en este momento pensar de alguna manera también en la individualidad. Todo muy lindo en el pensamiento pero la verdad es que los primeros Davides como por ejemplo el de Andrea del Verocchio que es maravilloso estaban vestidos. Hasta que Donatello en el año o hacia 1140 nos presenta este David hecho en bronce y que tiene una altura casi del hombre promedio de la época de 158 centímetros. ¿Y quién le encarga a este David a Donatello? Y sí, claro la familia Medici y Cosme para decir más específicamente. Vamos entonces a ver cómo Donatello pensó la historia de David y qué es lo que nos presenta. Tenemos a un David adolescente desnudo con el pie sobre la cabeza de Goliat porque acaba de cortar su cabeza con la propia espada de su enemigo que de hecho David todavía la tiene en la mano derecha. En la otra mano ¿qué sostiene? La piedra con la que hirió a Goliat. Este David tiene una expresión contenida serena más allá de su desnudez tiene un sombrero con hojas de amaranto la ilusión al heroísmo griego y también calza botas. La cabeza de Goliat con toda su barba y demás tiene puesto un yelmo un casco que está decorado con una serie de relieves que cuentan historias y también tienen adornos vegetales y demás bastante típico del momento renacentista del primer renacimiento. ¿Qué tiene esto de antigüedad clásica? Bueno si vemos este David vemos que tiene una curva praxiteliana su cuerpo se apoya sobre la pierna derecha por lo tanto rompe completamente la frontalidad y nos presenta un cuerpo en contraposto. Esta es la pierna de David de este David adolescente que es la que soporta el cuerpo mientras que la izquierda descansa sobre la cabeza del gigante vean ustedes como el brazo izquierdo hace un ángulo porque está apoyado sobre la cadera y compensa la postura de la otra pierna. La propuesta de Donatello acá es interesante porque es una escultura completamente cerrada sobre sí misma no hay nada que indique que hay un espectador ahí mirando lo que está pasando. Volviendo sobre este desnudo bastante atrevido diría yo para el momento el hecho de estar hecho en bronce jugando con la inclinación de las caderas como ya lo dijimos le imprime movimiento pero también le imprime mucha sensualidad la anatomía de este pastorcito toda esa superficie pulida oscura realza un cuerpo muy muy juvenil casi andrógino diría ¿no? Sin embargo este jovencito que uno vería débil bueno tiene una espada una piedra y una postura tan relajada tan satisfecha que nos habla de un chico valiente hay una búsqueda muy fuerte de la armonía de la proporción en esta obra incluso lo podemos ver en el rostro de David un rostro bastante clásico unas proporciones muy bellas facciones suaves bien definidas la mirada hacia abajo con una casi leve muy leve diría yo sonrisa y un tanto burlesca ¿no? un tanto como desuperado tiene unos rizos largos hermosamente trabajados así como casualmente dispuestos en su rostro un modelado muscular muy suave como decía yo casi femenino diría yo que es una exaltación de esta belleza un tanto ambigua que un poco viene también de la antigüedad y toda esta complexión tan naturalista indudablemente está muy bien llevada adelante por elección del bronce porque al ser de tono oscuro refleja la luz de una manera que proyecta y destaca las distintas formas de una manera muy suave uno diría acá Donatello puso un enorme énfasis en demostrar justamente esta figura tan joven tan tan poco forzuda tan poco guerrera para demostrar el poder de Dios también y el poder del hombre de los que menos tienen o de los más desvalidos versus los que tienen supuestamente todo el poder y la fuerza ahora cuál es el aporte de Donatello a través de este David porque lo trajimos acá luego de la antigüedad clásica estamos hablando de más de 1500 años atrás de que se hiciera esta obra este es el primer desnudo masculino completamente despojado quiero decir es un desnudo integral que en realidad no era necesario es la primera vez que un escultor se atreve a representar un cuerpo completamente desnudo desde la antigüedad greco-romana por tanto el David de Donatello es una de las obras más relevantes del primer renacimiento es el que abre el camino y de hecho cuando uno observa esta pieza ve qué es lo que le importa a Donatello la historia bíblica era una excusa su mente su práctica sus ganas demuestran que estaba preocupado por la estética y por transmitir belleza reeditar los modelos de la antigüedad un cuerpo perfecto adolescente pero reinterpretado porque respecto del modo clásico y bueno si uno piensa en Praxiteles eran un poquito más masculinos y otra cosa que también inaugura Donatello es pensar en el espectador aunque sea una escultura cerrada sobre sí misma en la historia el espectador está presente ¿por qué? porque despoja del muro a la estatua que era lo que venía siendo básicamente durante el gótico podemos decir y la hace una estatua de bulto una estatua pensada en 360 grados para que pueda ser mirada y disfrutada desde distintos ángulos y cada uno de sus ángulos tiene que proponer al espectador una mirada atractiva una mirada perfecta a partir de entonces la escultura ya no necesita necesariamente tener el soporte del muro aún así y respecto de las esculturas de bulto después lo voy a problematizar un poco porque hay vistas privilegiadas por otro lado ¿qué simboliza este David? ¿cuál es la propuesta de este David? dijimos que es un héroe atlético en su valor individual pero en el renacimiento ya no nos alcanza eso las esculturas son portadoras de otros mensajes pistas pistas que un espectador del momento las entendía claramente pero vamos a empezar por lo básico ¿qué es lo que nos dice que este personaje de ahí es David? ¿por qué es David? bueno tiene una piedra en la mano tal como cuenta la historia y además está pisando la cabeza de Goliath y tiene la espada de Goliath en la mano hasta ahí está claro ahora esto fue encargado por Cosme de Medici Florencia y resulta que David tiene puesto un gorro típicamente florentino del momento entonces David es una alegoría de Florencia y ¿por qué necesitamos una alegoría de Florencia? del más débil ganando al más fuerte porque Florencia estaba en sus eternas guerras con Milán el casco de Goliath es un casco típico milanés entonces estaríamos conmemorando a través de este David las victorias de Florencia sobre Milán y además la inscripción dice lo siguiente si miramos la espada a los que valientemente lucharon por la madre patria los dioses darán su ayuda incluso ante los más terribles enemigos si el cuerpo de este jovencito David no representa solamente un tema religioso sino que también mitológico y social es el coraje derrotando a la fuerza Donatello el florentino Donatello es un personaje crucial en este momento del renacimiento él se forma con Ghiberti y es discípulo de Brunelleschi y hace algo mucho más de todo lo que estuvimos viendo hasta ahora recupera la técnica del bronce que se había perdido piensen en la estatua del condotiero Gata Melata vaciado en bronce el por qué se perdió esta técnica y cómo es esta técnica es una historia muy interesante que si les gustaría me lo hacen saber en los comentarios y podemos hacer una entrada especial para eso pero lo importante de esto es que recupera Donatello del clasicismo y también como él empieza a alejarse empieza con sus propias búsquedas estéticas más de 50 años después tendremos ante nosotros la siguiente obra de la que vamos a hablar y estamos hablando del David de Miguel Ángel es mucho más grande ya vamos a ver los datos y es la interpretación que hace un Miguel Ángel que empieza a abrir paso al mañerismo sobre la historia de David y Goliat estamos hablando de una obra hecha en mármol que tiene 515 centímetros de alto sí más de 5 metros y fue pedida por la ópera del Duomo de la Catedral de Santa María del Fiore que finalmente no terminó puesto ahí sino en en la plaza después vamos a hablar un poquito de esto Miguel Ángel como todos los escultores de esa época tiene una formación clásica quiero decir conoce el canon de 8 cabezas de 10 caras admira y ve y observa adónatelo pero Miguel Ángel es Miguel Ángel y gracias a que era así realmente saben ustedes que Miguel Ángel esto lo hablamos cuando hablamos de los trucos de Miguel Ángel que les voy a dejar por aquí el video él creía que tenía que liberar a las figuras del mármol Miguel Ángel siempre trabajó preponderantemente el mármol él esculpía de un solo bloque lo que daba el mármol y en este caso además fue un reto porque este enorme bloque de mármol había sido abandonado lo habían tratado de esculpir dos o tres escultores de primera línea se les había roto no iba algo no pasaba y él lo tomó como un desafío de hecho cuando él va a ver este bloque ya en ese momento los canteros le decían el gigante como diciendo este bloque no le entra a nadie y él estuvo ahí sus cuatro o cinco años pero Miguel Ángel siempre hablaba de esa relación íntima que establecía él con el bloque de piedra con el bloque de mármol como si el bloque le abrara y le dijera contengo esto quiero que me liberen esto es algo bastante interesante que vamos a comparar y desarrollar un poquito después cuando hayamos terminado de ver todas las obras pero vamos a este David en la versión de Miguel Ángel Goliet no aparece con lo cual todos entendemos que todavía no sucedió la acción no está vencido como en el caso de Donatello el cuerpo de David es en de un hombre claro mucho más musculoso una anatomía bastante más marcada madura y fuerte también tomada del modelo clásico más parecida en ese sentido no tan lábil como la de Donatello pero claro Miguel Ángel le imprime a esto una tensión y una preparación para el combate que era impensable en una escultura clásica griega por supuesto usa el contraposto clásico la pierna izquierda se adelanta a la derecha el brazo izquierdo se eleva y se curva hasta que la mano no está tocando el hombro y el brazo derecho es muy interesante parece como caído como abandonado sobre su pierna sobre su muslo pero no vean ustedes esa mano que toma una piedra fuerte marcada la cabeza mira hacia la izquierda y tiene los ojos fijos en su objetivo en su enemigo porque todos sabemos y podemos intuir que está Goliath enfrente seño fruncido expresiva esa cara concentrada vean ustedes como la cabeza está hacia un lado pero tenemos la tensión del cuerpo que está hacia el otro mirar la expresión del rostro de este David es una de las mejores cosas que les puede pasar miren ustedes esa tensión contenida esa concentración no es el David de Donatello que ya estaba relajado ya había pasado todo hasta parece que está respirando con intensidad este David de Miguel Ángel esa terribilidad que decían que transmitía y un movimiento contenido está quieto ese David todos sabemos que todavía no pasa nada es el momento de la tensión en la que está tomando la decisión de atacar dijimos partimos de una inspiración clásica sí pero Miguel Ángel atento a dónde iba a estar él supuestamente esta escultura y de acuerdo a lo que daba el único bloque de mármol reinterpreta ese canon tenemos las piernas un poquito más alargadas tenemos las manos un poco más grandes que uno entiende que lo desarrolló así para que nos llame la atención para que miremos justamente los gestos de las dos manos se empieza a apartar del mundo clásico cuando ya no nos presenta una belleza serena delicada y contenida sino más bien tensión concentración el David de Miguel Ángel está pensando todos sabemos que está pensando son las manos las que nos indican que va a haber una acción miren ustedes el gran detallismo además que pone los músculos las venas las uñas también notemos el basamento que es algo sobre lo que voy a volver cuando hablemos de Bernini hay un terreno apenas esbozado pero está en un lugar este David algo que tenemos que mencionar de Miguel Ángel y su técnica de trabajo Miguel Ángel hizo algunos bocetos en dibujo pero no hizo lo que hacían todos los escultores de la época y más con obras tan grandes que es hacer un molde de yeso en tamaño real Miguel Ángel diseñó marcó el mármol y fue a él a tallarlo directamente no se conserva de Miguel Ángel nada que tenga que ver con bocetos a escala real en yeso y ahora le vamos a hacer a Miguel Ángel la misma pregunta que le hicimos a Donatello ¿por qué es David esta figura? bueno difícil la mayoría de las representaciones tanto de escultura como en pintura David estaba con la cabeza de Goliath David estaba triunfante es más solían representar los artistas a David como si fuera casi un niñito cosa de que sea más dramática ¿no? la cabeza de Goliath versus el cuerpo de David bueno Miguel Ángel siempre está en otro plano Miguel Ángel nos obliga a pensar nos obliga a reflexionar y nos obliga a conocer no es fácil no es a simple vista vemos que su mano está cerrada y tiene una piedra y también vemos que la mano que está hacia atrás está sosteniendo la onda con la que va a lanzar la piedra pero eso nos damos cuenta si lo vemos de costado o si lo vemos de atrás de frente prácticamente no hay pistas y el segundo punto qué simbología qué es lo que piensa el artista sobre David y cuál es el mensaje de este David a ver Miguel Ángel no quiso vestir a David porque él tenía una concepción muy especial muy fundamentada intelectual de la relación del hombre con la naturaleza la desnudez esto para él era armonía por otro lado este David que inicia como un encargo religioso termina también teniendo connotaciones políticas será Soderini luego de la expulsión de los Medici quien pida ponerlo ahí en la piaza de la señoría reivindicando la lucha de David contra Goliat Goliat en este caso serían los Medici serían los ejércitos papales todos aquellos que querían dominar a Florencia que querían tener un poder total sobre Florencia David es el triunfo de la república florentina aún así no podemos no pensar que el hecho de que Miguel Ángel eligiera este momento previo a la acción ese momento de reflexión de pensamiento en el que quizás puede haber duda también habla de una Florencia también constantemente atacada y que estaba pasando por momentos de mucha incertidumbre ¿qué es lo que aporta Miguel Ángel un corrimiento hacia un pensamiento mucho más sofisticado mucho más mañerista en donde uno tiene que ser muy culto para entender estos mensajes? lo que hace Miguel Ángel es subjetivar la obra de arte darle su impronta en términos reflexivos e intelectuales de ahí esta idea ¿no? del mañerismo a la maniera de Miguel Ángel ahora quiero citar a Vasari hablando de Miguel Ángel y de este David cualquiera que haya visto al David no tiene necesidad de ver otra cosa de ningún otro escultor vivo o muerto claro Vasari no conoció a Gian Lorenzo Bernini nos vamos al barroco nos vamos a un mundo a un planeta tierra que se mueve y que entiende su posición en un universo nos vamos a hablar de el gran Gian Lorenzo Bernini y la escultura barroca nos vamos a un David esculpido en mármol que tiene 170 centímetros 1 metro 70 de alto encargado por el principal mecenas de Gian Lorenzo Bernini el cardinal Scipione Borghese hoy por hoy está en unos lugares más maravillosos del mundo diría yo que son las galerías borghese ¿y qué piensa Bernini de toda esta historia? bueno ya sabemos es un tema religioso pero Bernini dice yo acá puedo rescatar a los jóvenes atletas griegos tenemos un David que está vestido como un pastor no tenemos a Goliath nuevamente Goliath es una presencia como en el caso de Miguel Ángel pero el cuerpo se muestra en el instante en que se dispone a tirar la piedra los dos pies apoyados el cuerpo medio girado la figura está en movimiento tiene toda la potencia de la tensión que se está descargando la cara concentración pura haciendo fuerza el ceño fruncido incluso se muerde el labio inferior todo esto propone un movimiento que yo ya no no es serpentino es helicoidal directamente por supuesto el cuerpo está dispuesto en diagonal pero está completamente girado incluso cuando uno ve las piernas vemos que el pie izquierdo apoya solo una punta dando esa cierta sensación de inestabilidad barroco mucho barroco el cuerpo arqueado girado los brazos dispuestos toda la tensión en la cuerda de la onda bueno está actuando se está moviendo está moviendo una instantánea en movimiento aprovechen la hora porque dentro de dos segundos David ya va a haber arrojado la piedra es una obra sumergida en el tiempo uno sabe qué es lo que pasó antes David decidió y preparó su onda y uno sabe lo que va a pasar después David va a lanzar esa piedra y va a matar a Goliat ese rostro la tensión del rostro no es porque está pensando es porque está actuando está haciendo fuerza la fuerza del lanzamiento olímpico el rostro bueno hay un corrimiento ¿no? qué poco griego ese perfil qué romano ese perfil podría ser un romano común y corriente de la época de Bernini podría ser hasta el mismo Gian Lorenzo esa nariz poco clásica muy realista todo lo que pasa acá es movimiento y realismo como digo yo es un fulano de cualquier calle de Roma este David no es un guerrero perfecto no es un guerrero idealizado es un humano que se está esforzando para lograr su objetivo y además para evitar que lo maten la recurrencia además en estos tres casos una escultura exenta de bulto para ser recorrida y vista de todos los ángulos sin embargo aquí es mucho más claro que hay una vista privilegiada que es la vista de frente no es que cualquier ángulo da igual en este caso de hecho se cree que Bernini muy probablemente pensando en cuál iba a ser la localización de la obra no terminó del todo la parte de atrás con lo cual algunos dicen qué bueno que la ubicación actual en las burgueses uno la pueda recorrer de todos lados y qué bueno para uno que le gusta saber cómo trabajaban los escultores y un montón de cosas yo no sé si Bernini pensaría lo mismo él diría no, no querido eso va ahí contra, no sé la pared qué es lo que encontramos acá que el barroco trae formas clásicas mira Miguel Ángel mira Donatello también cosas del renacimiento pero se corre se corre y dice esto tiene que ser más realista esto tiene que ser más cercano hay un espectador que necesita identificarse quiero decir pensemos todas las formas distintas de tener en cuenta al espectador usa la tensión usa el escorzo pero para ponerle movimiento además Bernini su calidad táctil parece que hay que hay carne y que hay piel y para lograr esto sin duda tiene que haber un gran conocimiento de la anatomía tanto masculina como femenina el moldeado del mármol parece que fuera plastilina como juega Bernini con una superficie tan dura por algo Scipione Borghese dirá de Bernini será el Miguel Ángel de nuestra época y vamos de nuevo ¿cómo sabemos que es David? bueno Bernini nos cuenta todo un gran lector Bernini tiene la onda tiene el moral del pastor tiene la armadura de los pies esa armadura que rechazó del rey Saúl porque le resultaba incómoda pesada calurosa etcétera etcétera se acuerdan que el rey le ofrece sus armas y David las rechaza además a los pies tiene una arpa hermosamente tallada que indica que David se va a convertir en el rey de Israel en el poeta en el poeta de los salmos lo cual nos da la pauta del David futuro rey y victorioso y bueno está por supuesto la cabeza del águila que remite a la familia Borghese que fueron los que lo encargaron ¿qué significa este David? tenemos un mensaje claro de la conversión ¿no? del débil del pastorcito del humilde en alguien que va a ser poderoso que va a ser trascendente ese con el que cualquier hombre real común y corriente se puede identificar porque lo que hace grande a David y a cualquier persona son sus valores son sus ideas por otro lado estamos en el momento de la contra reforma católica tenemos que llegar al fiel tenemos que persuadir al fiel de que sienta los valores los esfuerzos de las historias bíblicas de los grandes personajes que son el modelo pero también hay algo que va más allá de esto nadie niega que en el barroco por supuesto hay un sustento religioso un sustento ideológico que implica llegar de una manera distinta a el fiel a la sociedad sin embargo Argan esto lo complejiza cuando habla de la retórica del arte barroco él dice que el arte barroco es retórico porque busca la persuasión en sí más allá de cualquier motivo y de hecho lo voy a citar porque me parece esto clave para el barroco así como dimos la clave del renacimiento no me parece demasiado arriesgado suponer que el arte como persuasión o más aún como comunicación y relación no dependa tanto del tipo de las grandes ideologías religiosas como del nuevo modo de vida social y principalmente de la afirmación de las burguesías europeas en el cuadro de los grandes estados monárquicos en este caso es cierto que es justamente el arte barroco quien por primera vez tiene en cuenta lo que en la retórica es definido como la diversa suerte de los estados y como es propio de la oración se dirige tanto a las clases más cultas como a las más humildes sin por eso descender el tono es decir es un ante que apunta en todas las direcciones y además en el caso de Bernini es un arte muy conectado con la pintura algo que no pasa en los pasos anteriores sabemos que Mineral Ángel la pintura lo hizo pero rayitos Bernini le gusta trabajar este mármol blanco en sus luces y en sus sombras en la búsqueda del efecto y ahora para ir cerrando vamos a seguir haciendo una pequeña puntuación de algunos aspectos que me parecen claves de este recorrido Donatello abre la puerta al estudio del desnudo desarrolla un David con una nueva iconografía sienta en las bases de la escultura renacentista piensa por tanto en un espectador que tiene que ver y disfrutar en 360 grados de esta escultura exenta de esta escultura de hulto Miguel Ángel avanza hacia un nuevo tipo de perfección otra nueva interpretación tenemos un cuerpo anclado en el mundo natural un cuerpo más fuerte un rostro expresivo en términos de tensión y un espectador que tiene que conocer que tiene que saber qué es lo que está planteando el artista un espectador intelectual Bernini se corre y apunta a todos los posibles espectadores a esos que hay que conmover y se pasa al movimiento se pasa a la acción uno cuando piensa en los finales de estas historias sabe que con Donatello tenemos un final feliz garantizado con Miguel Ángel todo está por suceder y con Bernini el momento de la acción es decir para cada uno el final el antes y el durante de la placidez y tranquilidad a la tensión y finalmente a la acción todo esto nos permite también pensar en la enorme exquisitez iconográfica que tiene Miguel Ángel no nos regala nada no nos pone mucha cosa ahí de donde agarrarnos y por supuesto tenemos aquí tres maneras diferentes de reinterpretar de resignificar y de adaptar el canon de acuerdo a cada momento cultural a cada momento social ahora algunas palabritas para Miguel Ángel y para Bernini que son los dos que trabajaron este tema en mármol Donatello también trabajó este tema en mármol antes del David que vimos de bronce pero no es muy equiparable porque todavía tiene muchas reminiscencias góticas y el gran salto lo dio con este David del que hablamos por supuesto Miguel Ángel y Bernini siempre nos sirven para pensar este tránsito qué significa la escultura más renacentista o mañerista y qué significa la escultura barroca de un lado tenemos una escultura estática contenida está el pensamiento y una belleza idealizada propia del renacimiento aunque ya sabemos con sus reinterpretaciones por otro lado Bernini inmortaliza el momento de la acción donde está pasando la cosa es más realista y el personaje es mucho más cercano no tan idealizado casi diría poco idealizado en este caso el héroe del renacimiento es un hombre tranquilo confiado pensante mientras que en el barroco tenemos un hombre focalizado tratando de que no se lo lleven puesto para decirlo elegantemente y esto también lo podemos ver en las formas de trabajar de ambos miren ustedes dije los dos trabajaron en mármol y también dije Miguel Ángel siempre trabajó de una manera muy arcaica cuando uno dice de un solo bloque de mármol sale una obra bueno no se permite adosar cosas no se permite sumar nada solo es quitar para Miguel Ángel la escultura es quitar es liberar la forma que hay dentro de un bloque exactamente como se hacía en Egipto digo si hablamos de Egipto tallar la piedra pero no importa en este caso el mármol quitar 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 hasta que aparezca la forma y Bernini en ese sentido tiene una forma de trabajar completamente distinta mucho más si se quiere griega helenística que es por ensamblado él trabaja por partes y las va uniendo por supuesto de una manera más que inteligente no se crean que a simple vista se pueden ver las uniones ni por casualidad esto le permite otro tipo de modelado otro tipo de movimiento que es imposible lograr con un solo bloque bueno no sé si es imposible pero es muy difícil mucha más sultura mucho más aire porque al ensamblar piezas hay aire que era lo que pasaba en la escultura griega porque casi todo lo que nos llega del periodo greco romano suelen ser esculturas que están ¿no? les falta algún miembro les faltan los brazos les falta una pierna bueno porque eran miembros adosados se iban sumando lo que para Miguel Ángel es quitar para Bernini es sumar de hecho llegan al día de hoy muchos trabajos bocetados de Bernini en arcilla en yeso algo que Miguel Ángel no hacía por eso los dos logran tipos de volúmenes y expresiones totalmente distintas para poder para poder resumir un poco todo este camino que hicimos hoy quiero citarles algo el renacimiento es el surgimiento del individualismo el despertar de una búsqueda insistente en pos de la belleza la marcha triunfal del placer mundano y de la felicidad vital la conquista de la realidad terrenal por el espíritu la renovación de los placeres paganos de la vida la toma de conciencia de la personalidad en su relación natural con el universo dice Huizinga es muy interesante todo este camino que se abre a partir de Donatello en el ámbito de la escultura por supuesto hasta aquí la entrada del día de hoy les agradezco infinitamente que me hayan acompañado si les gustó más regalen un like no olviden de suscribirse que es gratuito y es una manera también de apoyar el canal ya saben tienen mis contactos de redes y también la página web para suscribirse ya que este domingo vamos a estar haciendo la segunda charlita de café con arte si alguno quiere participar y no está suscrito lo hace o aunque sea me inscribe por Instagram y le paso el link por lo demás me hacen saber en sus comentarios qué les pareció este eje temático de los Davides y nos vemos la próxima semana adiós